Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme en esta nueva entrega, esta nueva edición de capítulos de pensamiento crítico, de reflexiones en torno al pensamiento poscapitalista, el capitalismo digital, todas estas áreas que a mí me resultan sumamente atractivas, y el día de hoy te traigo una breve semblanza sobre la persona y la vida que fue Mark Fisher, quién fue él desde su perspectiva bibliográfica, desde su perspectiva biográfica, y en una entrega distinta vamos a hablar sobre su obra, una de sus obras más relevantes. Bien, ¿quién es o quién fue Mark Fisher? Él fue un escritor, un filósofo, un profesor y sobre todo un crítico cultural muy reconocido en Reino Unido, nace en 1968 y fallece en el año de 2017 dejando un prolífero corpus de obra que resulta bastante fascinante e interesante para hablar el día de hoy. Él trabajó como profesor en el Departamento de Culturas Visuales en la Universidad de Londres y se vuelve relativamente famoso dentro de la escena por sus publicaciones que realiza en el blog que él firmaba como K-Punk, no firmaba precisamente con su nombre, y él ahí compartía bastantes opiniones, hipótesis e inclusive tiene ensayos completos que tienen que ver con la política radical, la política neoliberal, el entorno del siglo XXI. Hablaba también sobre música, sobre cultura popular y en su obra se refleja su interés en torno a estos diversos temas. A mí particularmente me gusta el híbrido que va realizando entre las cuestiones culturales, las cuestiones políticas y el análisis filosófico. Durante su vida él logró publicar varios libros, Capitalismo Realista, es uno de los más famosos. También publicó otras obras u otros artículos, trabajos, etc. en Beware, Facts, New Statements, Silent Sound, distintos medios y con distintas editoriales también. Y bueno, claro, algo importantísimo para enfatizar o para hablar ahora es el aspecto de su muerte y cómo esto contextualiza e influye en sus postulados teóricos, en su línea de pensamiento, pero sin llegar a adentrarnos en esas profundidades. Él se titula con una tesis doctoral en el año de 1999 por la Universidad de Warwick y su tesis doctoral precisamente ha sido publicada y traducida a varios idiomas, entre ellos el español, y sale como un trabajo editorial bastante prolífero, bastante rico. Algunos de sus trabajos han sido relacionados también a esta línea de pensamiento filosófico que tiene que ver con el aceleracionismo sin que propiamente se le pueda considerar un autor que solo trabaje con esas líneas de pensamientos. De joven, él estuvo influido en gran medida por la música que le tocó vivir de forma contextual en su país, en Reino Unido, en Inglaterra. La música post-punk de los años 70, en donde había una mezcla cultural interesantísima con la política, el cine, trabajos de ciencia ficción. Y eso un poco también lo haría estudiar un grado, una licenciatura en Humanidades, en Inglés y en Filosofía, y culminando, como ya había comentado, con una tesis doctoral de la Universidad de Warwick en el año de 1999, donde ya abordaba cuestiones de materialismo gótico de la teoría ficción de la cibernética. Es decir, había temas por ahí bastante ya sólidos en ese momento. Y durante la etapa de su vida postdoctoral, pues él funda un colectivo interdisciplinar que después se conoce como el Cybernetic Cultural Research Units. Se acercaba al trabajo de filósofos, filósofas como Sadie Plant, como Nick Land. Nick Land ya lo hemos trabajado aquí también, es alguien con una línea de pensamiento muy interesante. Y bueno, la PARP trabaja de manera cercana también con músicos, lo cual sigue reflejando su interés, su fuerte interés en la música, sobre todo aquella música que se le puede considerar afín al pensamiento post-punk. Comienza como profesor a nivel secundario, de hecho en su libro Realismo Capitalista habla sobre, explícitamente menciona sobre por qué para él le resulta muy relevante trabajar con chicos de secundaria, de nivel preparatoria, y no tanto con chicos a nivel universitario, de posgrado. Es una declaración muy interesante. Y es también ahí en el año 2000, 2002, 2003, donde empieza con las publicaciones de su blog, K-Punk. Ahí empieza a cobrar relevancia mediática. Recordamos el contexto del año, de la década de los 2000, pues internet sí ya tenía una penetración importante en la vida y en la cultura de las personas, pero era algo completamente distinto a lo que conocemos ahora en el primer cuarto del siglo XXI. Hay que considerar eso como contexto. Fischer continuó siendo profesor, profesor visitante, conferencista, que hablaba sobre cultura visual, cultura mediática. Las editoriales comienzan a interesarse por su trabajo y él también empieza a colaborar con distintas editoriales, particularmente con la editorial Zero Books. Tuvo un acercamiento muy fuerte, donde estuvo trabajando también como parte del consejo de editores, haciendo trabajo con distintas universidades, con la Universidad de Edimburgo, hablando sobre realismo especulativo, editando también la revista The Wire. Es decir, su trabajo fue realmente prolífico en ese sentido. Él comenzaba a hacer la crítica sobre la cultura de la eliminación, tan tan popular hoy, la cultura de la cancelación, donde aborda estas cuestiones sobre estos cambios fuertes y radicales que tiene la sociedad cuando se ve inmersa en los medios o en los entornos digitales. También hace un señalamiento de que la cultura de la indignación es reduccionista al final. Plantea que los problemas políticos al final terminan siendo tratados como problemas individualistas o individuales y que la acción colectiva se va dilucidando en este contexto. Continúa escribiendo, en el año 2014 publica Ghosts of My Life, Writings on Depression, Hauntology and Lost Featers, y en español también existe una traducción y una publicación por Caja Negra, en donde se compilan ensayos con temas similares o referentes a la música, el cine, la ontología, colaboró también intermitentemente con otras publicaciones, la que mencionaba Yadi War, con Fact, y al final en 2016, 2016, un año antes de su muerte, coedita una antología donde elabora una crítica extensiva al post-punk, donde trabaja con Quanoation y con Gating Butts, y publicada por Repeater Books. Esta no tiene una traducción al español, no hay una traducción hasta el momento, que yo sepa, pero ahí hace un postulado interesante. Entonces, bueno, vamos a hablar también sobre su muerte. Les repito, contextualmente es relevante hablar de esto, dada la afinidad del pensamiento con estos esquemas de depresión crónica, de depresión social que el capitalismo trae hacia los ciudadanos. En el año 2017 fue que a sus 48 años pierde la vida, recordando Fisher se muere por suicidio. No hay una información extensa al respecto y tampoco resulta relevante profundizar sobre ese suceso en particular, más allá de que su esposa logra confirmar que muere por esa causa. Y recordando, bueno, él lucha con la depresión, el propio Fisher narra en varios artículos, en el libro de Realismo Capitalista, sobre su interpretación alrededor del suicidio, y hago una cita textual donde argumentaba que la pandemia de angustia mental que aflige nuestros tiempos no puede ser correctamente entendida o curada si es vista como un problema personal padecido por individuos dañados. Entonces ahí nos debe entender algunas de sus interpretaciones en torno a ese tema. Bien, vamos a pasar brevemente a hablar, y esto es la última parte de este audio, acerca de lo que él mencionaba o él le marcaba como Realismo Capitalista. Al final de la década del año 2000, Fisher justamente redefine ese término y de nuevo hubo una cita textual y lo describe como la sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que ahora es imposible inclusive imaginar una alternativa coherente. En el libro de Realismo Capitalista publicado en 2009, él extiende este concepto bajo la argumentación de que el término es lo que mejor le ayuda a describir la situación ideológica que existe desde que la Unión Soviética cae, y en donde las lógicas del capitalismo vienen a delinear los límites de la vida política y social con efectos significativos en la educación, la enfermedad mental, la cultura y algunos métodos de resistencia. El resultado de esa situación es, él lo inmacula con una frase que se vuelve muy muy relevante que dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. De manera extendida, él comenta que, y es de nuevo una cita textual, que el realismo capitalista, tal y como yo lo entiendo, no puede estar limitado al arte o a la manera cuasi propagandística según la cual funciona la publicidad. Es más como una atmósfera dominante que condiciona no solo la producción de cultura, sino también el control del trabajo y la educación y que actúa como una suerte de barrera invisible que constriñe el pensamiento y la acción. Finalmente, como concepción filosófica, el realismo capitalista está fuertemente influido por la concepción altuseriana de ideología, así como por la obra de Fred Jameson, de Slavojitschek y Fischer pues termina proponiendo que dentro de ese marco capitalista no hay espacio o espacios para concebir formas alternativas para las estructuras sociales, añadiendo que a las generaciones más jóvenes ni siquiera les preocupa reconocer tales alternativas. De acuerdo con este planteamiento, la crisis financiera de 2008 agravó muchísimo esa situación. Fue un capitalizador que buscaba alternativas para ese modelo existente y obtiene como una respuesta una crisis generalizada que forzó o reforzó la idea de que las modificaciones tienen que ser hechas dentro del sistema existente y no fuera como constantemente se plantea. Fischer argumentó que el realismo capitalista propaga una ontología empresarial que concluye que todo tendría que ser gestionado como si fuera un negocio, incluyendo los campos de la educación, de la salud, de la sociedad en general. Este pensamiento es el que culmina con su obra o su producción crítica y es por eso que él sigue siendo un autor digamos crucial y relevante para entender el contexto del poscapitalismo, el contexto del aceleracionismo y es un autor sumamente relevante. En las siguientes entregas iremos hablando específicamente sobre su obra de realismo capitalista. Pero bueno, esto nos ayuda a entender quién fue Mark Fischer y de dónde viene el trabajo. Te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado a este audio y nos vemos muy pronto en una siguiente entrega.